¡Ahí, papá! Hay que ayudarlo, compá, hay que ayudarlo. No, sí, 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 sí. Hay que ayudarlo, compá. No, sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se anda escuchando algo aquí, compa, eh? Hola Esas brujas, brujos, nahuales, chamanes Quien quiera que sean Les pedimos que esta noche se hagan presentes Ah, estén presentes en este lugar Queremos verlos Hola, buenas noches ¿Aquí se vio algo ya? Allá se vio Se vio algo enfrente, hermano Acá se vio algo, compa Se vio algo ya Ay, wey ¿Qué fue, compa? ¿Escuchaste? ¿Atrás, compa? Sí se escuchó Trucha, eh Se escuchó bien gachísimo, eh ¿Quién eres? ¿Se escuchó? Sí ¿Quién eres? Hola, buenas noches Hace presente Bruja, nahuales Danos una señal ¿Quién eres? ¿Hola? ¡Ay, wey! ¿Aquí, aquí, 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 aquí? No manches ¿Aquí, por aquí, por aquí? ¿Dónde fue, compa? Por aquí Ah, compa, están bien cerquita a nosotros, eh Y ni cuenta, nos estamos dando, compa ¿Aquí se escuchó? Compa, 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 compa En medio, en medio, en medio, en medio Hay como una luz aire Hay como una luz, hay como una luz Ahí en medio, en medio, en medio Sí, la estoy viendo, sí, la estoy viendo ¿Quién eres? Sí, estoy viendo esa luz, amigos ¿Quién eres? ¡Ay, wey! Compa, aquí, también, cerquita Me veo gritar, ¿eh? ¿Quién eres? Tan cerquita de nosotros Y mi cuenta nos hemos dado, compa, eh ¿Hola? Trucha, moni, eh ¿Quién eres? Trucha, moni Uy, 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 uy Aguas, 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 compa ¿Me escucháis? ¿Me escuchó el güera? ¿En dónde estás? Mire Muéstrate ¿Quién eres? ¡Escuchan voces, escuchan voces! ¡Escuchan voces! ¡Uy! ¡Esa madre aquí anda, compa! ¡Escuchan voces, papá! ¡No, amigos! ¡Muéstrate! Aquí se escucha cerquita, aquí se... Está cerca es con nosotros Escuchen, amigos Sí, no, 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 escuchen, escuchen Aquí se acerquita, sí Pero no se ve, compa, eh Tenemos que entrar ¿Eh? Tenemos que entrar ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Uy! Sí, allá, 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 adentro, adentro, adentro A ver, tú, ché Hola, buenas noches Muéstrase ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! Ahí se movió algo ¿En dónde estás? Ahí se movió algo ahí ¿En dónde estás? Ahí está Oye, vamos Se me siente horrible Aguas, Moni ¡Ay, güey! Aquí, correo ¡Ay, güey! Perdón, Moni, perdón, perdón Aguas, perdón, perdón Aguas, perdón, perdón Corrió, compa Sí, 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 sí Eh, compa, pero no se deja ver Esa madre corre bien rápido, eh Dicen que escuchan como si fuera una cabra ¡Uy! ¡Ay, güey! ¿En dónde estás? ¡Mate a de nosotros, amigos! ¡Ay, Dios! Acá, compa, 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 compa Véngase, véngase, véngase ¡Ile, ile, ile, véngase! ¡Ile, ile, 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 ile! Acá al frente, al frente, al frente ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Allá corrió, allá corrió! ¿Dónde está, Moni? ¿Dónde está? ¿Sí lo viste? Sí lo vi, allá, acá ya corrió, hermano Allá se metió, allá se metió ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba, ahí estaba! ¡Hola! Ahí estaba, amigos, ahí estaba Eh, compa, ¿corremos encima de ellos o qué rollo? Podemos darle, compa Ahí quiero mostrar el miedo A mí me preocupa porque venimos solos Y viene, y viene, Moni Y aquí las marcaron, compa, ¿eh? ¡Ay, sí! Debemos tener cuidado Es cierto, amigos Aquí a mi hermano la dejaron marcada Y a mi hermana de, de mi compa, Monra Uy, papá ¿Escuchó a usted? Sí Hola Uy, compa ¿Se escuchó? Sí ¿Escuchan? Sí, sí ¿Compa? ¿Sabe qué? ¿Cómo? ¿Compa? ¿Estarán haciendo un ritual como con una... ¿Como con una cabra o qué? ¿Escuchan? ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Amigos ¿Qué anuncié? Amigos, ¿se escuchó como una cabra, eh? ¡Uuuh! ¡Muéstrate! Escúchame ¿Quién eres? Sí, hermano, ya tú me entregas mucho miedo Y al lugar que estábamos allá Uy, me da miedo entrar Oiga ¿Se escuchó un lamento, eh? ¿Se escuchó un lamento? ¡Ah, su pinche madre! ¡Aca, compa, compa! ¡Ey! ¿Escuchaste? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¡Muéstrate! No se deja ver, compa, eh ¡Uy! ¡Oiga! Ahora acá ¡Ahora acá, amigo! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escucha, moni! ¡Escucha! ¡Escucha, moni! ¡Escucha, moni! ¡Escucha, moni! Cristina, gracias Oiga, compa Como si estuvieran haciendo Algo con una cabra ¡Ire, ire! ¡Unos ojos! ¡Unos ojos! ¡Unos ojos! ¿Ahí abajo, compa? ¡Ahí, ide! ¡Unos ojos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Donde tenía la luz! ¿Por qué no te muestras? ¡Irelos! ¡Irelos! ¡Sí, no, no, papá! ¡Ahí están! ¡Miren, vean, vean, vean! ¡Muéstrate! 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 ¿Quién fue, quién fue? ¿Quién fue, compa? ¿Aquí corrió? Oiga, oiga ¿Por acá se vino? ¿Por acá se vino? Compa Fana Mire, aquí cambió un montón la temperatura Se siente bien caliente aquí Oiga, fíjense Es como una cabra, compa Escucha una cabra Cambia una temperatura O a menos que se Se siente bien caliente aquí Mire, mire, mire Acá se ven los ojos Arriba, mire, compa Por aquí los vi Trucha ¿Dónde estás? Es que hay un montón de... No manches Qué gacho le hace eso, ¿eh? Sí, escucha ¿Quién eres? Escucha, escucha ¿Dónde, Moni? Acá se ve algo, mira Mira, mira Ahí se ve algo O sea, compa ¿Por qué se ve algo? Eso es mi amor Compa, pero no se ha dejado ver Nada más se escucha como una cabra Sí Se esconde, amigos Ahí se vio algo, ¿eh? Ahí se vio Ay, como... No, Moni Mira, mira Compa, compa, compa Yo estoy diciendo que ahí se vio algo Enfrente Enfrente se vio Le estoy diciendo que se vio Mira, ahí, mira, mira Ya lo viste, ya lo viste Amigos, enfrente se vio Enfrente se vio Ahí se vio algo Ahí, ahí, ahí 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 Y, compa, yo sé Siento que Dios, está como que Vienen siguiendo, no sé Yo siento que Catorroña Ahí es donde tiró la luz, compa ¿Qué? Donde tiró la luz Ahí está, mira, ya no está ¡Ire, írelo! ¡Írelo! 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 Miren, ahí está Ahí está, atrás del árbol, mira Ahí está, ahí está Ahí está, mira Ahí, ¿qué les dije? Que ahí yo estaba Ahí está Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Miren, amigos Ahí atrás del árbol Está una ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué fío va a ser? No, pero ese no es el Eso no es lo que Estábamos viendo allá, ¿eh? Miren, aquí lo tenemos Bien captado Mira, ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se movió Mira Corrió Corrió, compa ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguirlo? ¿Vamos por él? Vamos a seguirlo Dale, dale Dale, dale, dale Miren Oiga Nada más, trucha Pásate en medio tú, money Pásate tú en medio ¿Por qué? Mire Mire Allá al final se vio otra vez ¿Se da, money? Sí Échale, compa Allá va para el frente, ¿eh? Ven, acércate Ven, acércate Queremos verte Ven, acércate Queremos verte Vengan, dijo Vengan, dale, dale, dale ¿Dónde anda, compa? Ay, güey Ven, acércate Acérquense Allá va, compa Allá va Ay, güey Compa Compa Allá está viendo usted Mire, mire Compa Acá hay otro Acá hay otro Ey Acá había otro Ay, Dios mío Oiga Oiga Ey, cabrón Nos están rodeando Lo que estás Mírenlo Allá anda el otro Allá Allá al fondo, compa Vamos sobre ese, compa Mira allá al fondo, miren Allá, allá, miren ¿Escuchas? ¿Cómo lo estás haciendo? Escuché Escuché Allá al fondo ¿Qué vamos a ver o qué? Dale, 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 dale 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 Dale, compa Serán los mismos Bonnie, ¿qué te llevaron? No sé ¿Eh? Yo veo que sí Hola Van a ser un montón, eh Pero andan por donde ¿Qué? ¡Uy! ¿Cómo que nos quieren? Nos están callando, eh ¿Por qué nos? Ey, compa, 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 compa Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó Ahí pasó, aquí pasó, aquí pasó Por aquí anda Por aquí anda, por aquí anda, por aquí anda Írelo, írelo, írelo Ahí va, ahí va Ahí va Ahí van, ahí van, compa Pero son muchos, eh ¿Por qué nos callan? ¿Por qué nos callan? Uy, uy, uy Nos siguen callando, nos siguen callando ¿Sabes qué? ¿Qué? Esto ya no... Uy, 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 uy Oiga, ese es el que trae Ese es el que trae como una cabra, compa Oiga, ese es el que trae como una cabra, compa Muéstrate En el árbol Oiga Son varios, eh Hola Muéstrate Ay, güey Muéstrate Escucha ¡Ay, papá! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, moni, dale, moni! ¡Dale! ¡Dale, que se escuchó, hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es una guala, amigo! Yo siento que sí, compa, ¿eh? Yo siento que sí Sí, sí, sí Sí, ese va a ser un agual ¡Acércate de él! ¡Uy! ¡Un gato, rumia! ¡Uy, ya está siendo fuerte! ¿Por qué no estás callando? ¡Uy! ¿Qué dijo? ¡Me oye! ¡Irelo, írelo! ¡Aquí está, írelo! ¡Aquí al final! ¡Ahí está la luz, Ire! ¡Ahí está la luz! Sí, compa ¡Allá lo tengo, hermano! ¿Qué anda? ¡Vamos sobre él! ¡Oiga, oiga! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡Véngase! ¡Húyalo! ¿Dónde estás? Dile, compa, pero estaba aquí ¿Y ya se fue? ¿Quién eres? ¿Por qué huyes? ¡Muéstrate! ¡Muéstrate, ven! ¿Me llaman? Me llaman, dice Miren, 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 miren Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Ven! ¡Uy! ¡No mames! ¡Qué feo le hace eso! ¡Muéstrate! 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 ¡Compa, pero no está aire! ¡Se va de volar eso! Oiga que feo lase Oiga Buenas Uy, muéstrate ¿Qué dice? Muéstrate Véngase No lo veo, compa Nada más lo escucho, pero no lo veo ¿Dónde estás? Ven, acércate, queremos conocerte Este güey va a ser un nahual, compa ¿Quién eres? ¿Qué tipo de entidad? Arriba del árbol, eh Hay que checar los árboles, compa Se escuchó arriba del árbol Hay que checar los árboles Oiga, oiga, enfrente de este, enfrente, enfrente ¿Quién eres? ¡Ire, ire, ire! Aquí va uno, aquí va uno, aquí va uno, aquí va uno Ahí va uno, aquí va uno, Moni ¿Dónde, dónde? ¡Aquí era! Enfrente, enfrente, enfrente ¡Ay, no manches! ¡Ya lo viste, ya lo viste! Ahí está, ahí está Ahí está Compa, van a ser nahuales, eh Tenga cuidado, tenga cuidado Ahí está, ahí está Tenga cuidado, eh Hay que tener cuidado, Moni Dale, pásate a medio, Moni ¡Bien! 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 Para nada, compa Pasan, pero pasan rápido Como que están callando, no sé ¿Por qué nos callan? ¡Uy! ¿Por qué no se callan? ¡Déjenme ver! Ahí anda, compa Ahí anda, ahí anda, ahí anda ¡Déjenme ver, déjenme ver! ¡Arriba de los árboles, hermano! ¡Arriba de los árboles! ¡Oiga, oiga! Ahí anda, ¿verdad? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ven! ¡Irelo! ¡Mírenlo, va para arriba del árbol, va para arriba del árbol! Es que se mueven bien rápido, compa Ellos conocen aquí esta madre Yo ya ando perdido, compa ¡Ay, yo también, compa! Yo no sé para dónde andamos ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué escucho? Es que andan varios, ¿eh? ¿Eh? Andan varios ¿Dónde están? ¡Uy, uy, 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 uy! Compa ¿Quién eres? Oiga ¿Quién eres? Oiga Sigo, sigo, voy corriendo Ahí voy corriendo, ahí voy corriendo, compa Sigo, sigo, oiga Compa, compa ¿Quién no está? Compa, ¿ahí hay fuego? Allí hay fuego, compa Chinga, suroña ¿Escuchó? Sí Oiga Escucha, escucha, amigo ¿Por dónde es, compa? ¿Por acá? ¿Por aquí, eh? ¡Ay, güey! ¡Al tiro, al tiro! ¡Al tiro, al tiro! ¡Oh, es el tiro, eh! ¡Uy! ¡Por aquí, eh! Amigos, está bien este ¡Ah! ¡Compa! ¡No, manche! ¡Madre de Dios! ¡Lo que hay ahí! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Le dije que tenían una cabra! ¡Apagó la luz! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, 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 no El que traiciona, lo paga, dice. El que traiciona, lo paga. Lo está castigando, compa. Mira, mira. Escuche. Hay que prender la luz y para ver quién es ahí. Para que algo fiel. Escuche. Escuche. Esa es una mujer, esa es una bruja. Esa es una bruja, compa. Lo traicionó, dice. Lo traicionó, dice. Sí, miren. No tienen encadenado. No tienen encadenado. Hay que hacer ruido, compa, a ver qué le hacen. Vamos a ver qué le hacen. Uy, no están pegando. Se están golpeando. Amigos, no podemos ver. No podemos prenderlos. Esa es una bruja. No tenemos que hacer ruido. Esa es una bruja. Bien, bien, amigos. Ven. No, no tienen un castigo. Ya salga la luz. Ah. Ya salga la luz. Me están castigando. Ese fue el que agarró a Moni. No se puede, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Si a mí no salta, le vamos a ayudar. Hay varios. Si a mí no estamos grabando para llevar evidencia. Dice que la castiga. Dice que la está castigando porque no quiere ser mala. ¡Ay, Dios mío! Con la cadena. Le están pegando con las cadenas. Con las cadenas fueron que te amarraron a ti, ¿verdad? Con las cadenas, con las cadenas. ¡Ay! Le están pegando con una cadena. Con la cadena. Mira, compa, le pegan de patadas. Mira, la bruja de... Esa de Rujo, esa es la... La bruja mayor, amigo, le están pegando con una cadena. ¿Eh, compa, le hacemos paro o qué? ¿O esperamos? Vamos a esperar a ver a ver qué más hacen. Espero que hayas perdido tu castigo. Espero que hayas perdido tu castigo. ¡Un castigo no se puede cumplir! ¡Que pertenecerá a ustedes! ¡A la madre! 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 Escuchen, amigos. ¡Ay, amigo! ¡Miren, amigos míos! ¡Ahí está la vamos a ayudar! ¡No! ¡Ay, tío! ¡Ay, amigo! ¡Ay, qué! ¡Le pegaron cadenas! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Mira, ya la tiro, compa! ¡Mira, ahí va el de las cadenas! ¡Ese es el de las cadenas! ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡De la pedras a mí! ¡Léparate! ¡O está castigando, compa! ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Ay! ¡Uy, güey! ¡No me vayan a escuchar, no me vayan a escuchar! ¡No me vayan a escuchar, no me vayan a escuchar! ¡No, cabrón! ¡A la madre, compa! Lo desmayó, Iri. Lo desmayó, compa. Lo desmayó, eh. Ay, Dios mío. ¿Dónde lo llevan? Ya se lo van a llevar, se lo van a llevar. Se lo van a llevar. Lo ayudamos, compa. Lo ayudamos, mire, lo están amarrando en el árbol. Lo van a amarrar, compa. ¿Qué hacemos? ¿Lo ayudamos o qué? ¡Y! ¿Lo están colgando en el árbol, compa? Dios mío. ¡Y! ¿Lo están colgando en el árbol, compa? Lo colgaron en el árbol. Lo colgaron en el árbol. Lo colgaron en el árbol. No podemos ir ahí, mamá. ¿Cómo va? Esto le pasa a lo que no, a lo que nos traicionan, dicen. Oye, la risa, la blusa, la blusa. ¿Qué hacemos, compa? ¿La ayudamos? ¿Le podemos ayudar, compa? ¿Ayudamos? Tú sabes lo que... ¿Le prende la luz o qué? Pero si, si le prende la vuelta, ya tenemos que ir a ayudar, güey. No, pues le vamos a ayudar. ¿Por qué se van a asustar? Ay, Dios mío. No, compa, es que ya lo tienen colgada ahí en el árbol, liré. Y encadenado. ¡Oh, cuaturuña! Ay, no. Ay, papá. Hay que ayudarlo, compa. Hay que ayudarlo. No, sí, 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 sí. Hay que ayudarlo, compa. No, sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. ¿Por qué lo golpean? ¿Por qué lo están golpeando? A ver. No, 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 no. ¿Qué ven? ¿Quién? ¿Usted por qué lo está golpeando? ¿Usted quién es? ¿Quién es usted para poder golpear a esa persona? ¿Por qué lo golpea? No, no tiene nada que estar haciendo aquí. ¿Pero por qué lo golpea? Ahí está, miren. Son problemas entre él y yo. ¿Por qué lo están golpeando? Traición. Es traición, traición. ¿Traición? Ay, compa. Pero no lo golpea, oiga. Se lo merece. Aquí nadie traiciona. Déjelo, suéltelo. No lo golpeen. Déjelo. Déjelo. Déjelo, por favor. Déjelo. ¿Usted quién es para golpear? ¿Quién manda en el joven que él traicionó? ¿Por qué lo traicionó? ¿Qué le hizo? El padre es Satan. ¿Qué? La mujer con muerte se traiciona. ¿Pero usted no es Satan? Él está en mí. Dile, 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 dile. Usted no es Satan. Él está en mí. Usted... Dios es más poderoso. Cállate. Tú es Dios. No me... Sí, no permanece, Julio. ¿Usted tiene poderes con el diablo, con Satan, o qué? Tú es fuerte. Usted no es más poderosa que Dios. Déjenlo. O déjenla. Déjenla. Déjenla libre o déjenlo. No la vamos a dejar hasta que lo dejen. Si la deja, la vamos a dejar en... ¿Qué dijo? Que es el último día. No. El último día va a traicionar al joven. Ay, que ella juró no traicionar. Pero no le hagan nada. No le van a hacer nada. Suéltela, suéltela. Dele otra oportunidad. No. Déjenla. Déjenla. No la golpé, no la golpé, por favor. Déjenla. ¿Por qué te ríes? Déjenla. Si no la dejan, vamos a entrar nosotros. No lo estén golpeando. Déjenla. No la golpé. No la golpé. No es un niño. Claro que sí. La sangre de Cristo tiene poder. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y libren de todo el mal. Amén. Llévese en estas brujas malas No deben de estar aquí En este mundo Los doce apóstoles Las once vírgenes Los diez mandamientos Los nueve meses Las ocho angustias Las siete palabras Los seis candelabros Déjala Las cinco llagas Los cuatro santos evangelios Las tres divinas personas Las dos tablas de Moisés Y la santa casa de Jerusalén Donde Jesucristo Crucificado vive y reina Por siempre jamás Déjala Déjala si no vamos a entrar nosotros Ustedes son más que nosotros Ella no quiere ser mala Déjala Esa brujita blanca O brujito blanco No quiere ser mala Suéltala Que sea libre Que se vaya Pero tú no eres nadie Tú no tienes más poder Que Dios ¿Qué ha hecho? ¿Qué cosas malas has hecho? No es mala Suéltela ¿Qué cosas has hecho? A ver, dígalo Ya tenemos rato grabándolas Usted la está golpeando La de blanquito La de blanco Suéltela Que se vaya Ella no quiere ser mala Ella no quiere ser mala Y nos vamos a retirar Si la suelta nos vamos La de blanco La de blanco Si la suelta nos vamos Ha matado niños Personas Que ha matado Que ha matado niños Personas No creo, no creo No sea mentirosa Usted nos quiere engañar ¿Por qué? Son diferente color Usted porque es roja Y ella es blanca Porque su padre Satán Ha estado en usted Es discípula De Lucifer Compa, ya le vio la cara Eso tiene más poder que tú ¿Ya le vio la cara? Ya le estoy viendo la cara La risa, la risa La risa Vean la cara Vean la cara, amigos La cara, compa Suéltela Venemos bien protegidos ¿Cómo te llamas tú? No estás burlando Tú fuiste la que atacaste No le vas a hacer nada No le van a hacer nada Déjenla En el nombre de En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Si está aquí Dios Aunque no esté presente Aunque no esté aquí con nosotros Dios está con nosotros Está viéndonos Está viendo Dios siempre está con nosotros Tiene más poder que ustedes Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y libran de todo el mal Amén Que se retiren No queremos agredirlas Hoy No queremos agredirlas A ustedes Porque si Irá la cara Si la agrediéramos Ya la hubiéramos agredido Pero no queremos No queremos perder la locación Queremos seguir viniendo Que no nos agredan Nosotros tampoco No queremos agredirla a ustedes ¿Por qué te ríes? Se está riendo hermano Se está riendo En el nombre de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Suéltala por favor Que la Santa Compañía de Dios Me acompañe Y que el manto de Santa María Su madre me cobije Y me defienda de todo peligro Ave María Gratia plena Dominus te cumpla Me libre de todos los espíritus malignos Bautizados La cara No te gusta Y sin bautizo Cristo vence Cristo reina El Señor Y justo individual Hijo de María Virgen Aquel que nació Solemne día Que yo no pueda ser muerto Ni me quiera mal Que los que tengan ojos No me vean Los que tengan manos No me toquen Que el hierro No me hiera Y los nudos No me aten Le dolió esa Le dolió 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 No te gusta No te gusta Ay wey Ay wey Ay wey Corra compa Véngase compa Véngase Véngase Ay wey Véngase 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 Por donde salimos compa No tenemos salida No tenemos salida compa Véngase 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 Se enojaron compa Aguas, 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 eh Oiga Atáquenlo, atáquenlo Vente, vente, vente Amigos, nos van a agredir, nos van a agredir Amigos, hijo, atáquenos Ocupamos ayuda Somos muy poquitos, somos muy poquitos el día de hoy Atáquenos, nos van a agredir Se dejaron venir, se dejaron venir como tres de negro A él no le gustó el rezo ese Esa oración les molestó, eh Ay, Dios mío Tráiganme los dice Tráiganme los Nos quiere esa bruja roja, amigos Ahí viene, mira Aguas, 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 aguas Aquí viene la otra Mira, aquí viene la otra, mira, aquí viene la otra Ay, güey, ay, cabrón Compa, 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 véngase, véngase Véngase, véngase, véngase Ay, güey Véngase, véngase Corran, corran Compa, la tenía ahí Estaba ahí un lado de mí, estaba volando Ay, al payaso casi le da, Moni Hermano, vete Ay, un balazo Sí Compa Un balazo, compa Un balazo Se escuchó balazos, eh Se escuchó balazo, eh Sí, yo también lo escuché Ahí vienen, eh Ahí vienen, ahí vienen Mire, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Aguas, Moni, aguas, Moni Aguas, Moni No, güey, no me quedo quedar atrás Yo no me quedo quedar atrás Ahí viene ¡Aléjate! Véngase, 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 véngase Que estos sí son Estos, güey, están locos, compa Véngase, véngase Corre, corre, no te separe No te separe, no te separe, caral Compa, yo ando bien perdido, eh No sé cómo salir, compa ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Qué digo? No sé, güey Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente ¡Déjala! Déjala, déjala, déjala 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 ¡Restírate! ¡Restírate, vente! Vámonos, vámonos, vámonos ¿Te pegaron, Moni? ¡Restírate! Vámonos, caral, vamos, no, güey Vámonos Vámonos, vámonos Corre, 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 vámonos Véngase, compa, véngase Compa, pero ¿para dónde salimos, compa? ¿Para dónde salimos? ¿Pero para dónde salimos? No sé para dónde salimos ¡Ay, güey! Aquí está, aguas, compa ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Corre, Moni! ¡Corre, Moni! ¡Corre, Moni! ¡Corre, Moni! ¡No te separe, no te separe! Ya no sé ni para dónde salgo, compa No, ni yo tampoco, compa Ni yo tampoco anda perdido Oiga, me está gritando la bruja Vengase, vengase, vengase ¡Vente, carnala, vente, carnala, vente, carnala! ¡Moni! ¿Cuánto, Moni? ¡Moni! ¡Uy! ¡Moni! ¡A ver, a ver! ¡Moni! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Carnala! ¡Moni! ¡Moni! ¡Ahí viene una, ahí viene una, ahí viene una! ¡¿Dónde? ¡Aquí viene una, aquí viene una, compa! ¡Aguas! ¡Uy! ¡Está gritando! ¡Hermana! ¡Vengase, compa! ¿Dónde está, güey? ¡No sé, compa! ¡Moni! ¡¿Dónde? 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 ¿Dónde, Moni? ¡Ah, que está, que está, que está! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, Moni! ¡Vente, vente! ¡Verdad! Donde está, fue como cae! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Funi! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vin! ¡Le pegaron! ¡Le pegaron a mi compa, Moni! ¡Vente, carnala! ¡Vente, vente, vente! ¡Moni! ¡Uy, uy, uy! ¡Vente, vente, compa! ¡Le pegaron a mi compa, burra! Véngase, compa, véngase Ay, güey Ay, güey Se esconden por los matorrales Yo no pude correr Se esconden por los matorrales, amigos Compá, me rasguña A ver, espérame Moni, chécate a ver Ya no me quiero quedar solo Moni, chécate a ver qué me hizo que me arde, me arde, me arde, moni Chécale Ay, no manches, mira Payaso, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Quita la luz, quita la luz, caralá Mira A ver, pon la luz Mira No manches, me arruinaron ¿Eh? Me arde bien gacho, compa Ay, güey Ay, me arde bien gachísimo, eh Ay, güey Oígala, 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 oígala Ay, ándame, 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 ándame Ah Cállate, no nos calles Compa, ¿le aviento otra vez la oración o qué? La, esa oración no le gustó Que la Santa Compañía de Dios me acompañe Y que el manto de Santa María, su madre, me cobije Y me defienda de todo peligro Ave María, gratia plena Dominus Te cumpla Me libre de todos los espíritus malignos, bautizados y sin bautistar Cristo, vence Me golpearon también ahí Me volvió a rasguñar este Ay, me volvió a rasguñar Me volvió a rasguñar, compa, eh Ay, güey Que es eso que dejaron en el árbol Iré, compa Le harían algo Eso es como la de esa ropa que traía, iré, compa Lo blanco, no, déjelo, ay ¿Le harían algo a la de blanco o qué? ¿Qué hicieron, compa? No sé, como que dejaron la ropa, iré ¿Qué hicieron? Ay, Dios mío Ay, güey Te dejaron todo marcado, compa A ver, venga, sí, vamos a ver ¿Dónde están estos? Compa, nada más estamos dando vueltas Y no salimos Compa Compa Moni ¿Qué pasó? Mira, vengan ¿Qué le hicieron? ¿Qué? Compa ¿Qué pasó? La desaparecieron Mire Aparecieron a la bruja, compa A la mauser No seas mamón, güey No Ya vio, compa Sí, ya la vi Mire Desaparecieron a la de blanco No, man No No es cierto eso A la mauser, eh Se le está pasando Catorruña, compa ¿Qué pedo? Amigos, la desaparecieron Bien, amigo Desaparecieron a la bruja de blanco O al bruja La desaparecieron, eh ¿Qué le hicieron, eh? Ay, cabrón No, manches ¿Y dónde están, compa? ¿Cómo están las caras, güey? ¿Cómo me están callando? A ver ¿Cómo nos callan, amigos? ¿Cómo nos callan? No la tendré colgada por ahí, compa Puede ser Compadre, jálese pa' acá Jálese pa' acá ¿En dónde estás? Déjese ver La sangre de Cristo tiene poder Padre nuestro que estás en el cielo ¡Ah! ¡Ah! Lárgate, lárgate, lárgate Lárgate Vete, vete, vete Miren, miren Vete, vete, vete Vete, retírate, retírate Retírate Párense, compa Ahí está, amigo Ahí va, ahí va, ahí va Ay, Dios mío Párate, compa ¡Ah! Párate, compa Párate ¡Ah! 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 Párate, compa Párate, párate Párate Párate, compa Párate Espérame, espérame ¡Ah! Me quiere llevar, compa Me quiere llevar ¡Ah! Déjalo, 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 déjalo ¡Ah! Ay, Dios mío Déjalo, déjalo ¡Ah! Ay, Dios mío Déjalo, déjalo Amigo ¡Déjate! Mira, déjalo, déjalo, déjalo Déjalo Amigo, a ver A ver, a ver Lo voy a ayudar yo Yo lo voy a ayudar Déjalo, déjalo 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 La sangre de Cristo tiene poder Retírate 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 Protéjanos Padre Dios La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder ¡Vámonos! ¡Vámonos! La sangre de Cristo Tiene poder ¡Vámonos! La sangre de Cristo La sangre de Cristo ¡Vámonos a hacernos por la orilla! ¡Vámonos a hacernos por la orilla! ¡Vámonos 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 por la orilla! Chequen ya los árboles Esa madre me cayó de un árbol, compa ¡Vámonos del árbol! Me callaron de un árbol, esa madre, ¿eh? A mí también me arruñaron aquí, que estaba en la espalda y me estaban esperando. ¿Qué pasó, Cacabó? ¿Qué tienes? No me siento, viven. ¿Qué? ¿No te sientes bien? ¿Qué tienes, compa? Cuidado. Están arriba de los árboles. Le dio un grupo arriba del árbol a mi compa. ¿Salió arriba del árbol, va, compa? Están arriba del árbol. Ay, Dios mío. No, no. Ya tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí. Estamos en peligro, amigos. Estamos en peligro. Estamos en peligro. Estamos en peligro, amigos. Estamos en peligro. Super peligro. Cuidado, compa. A ver, vea, mi compa, ¿cómo está? Miren, miren, está todo rayado. Está todo marcado, mi compa. Ay, me arde gallo. Sí, sí. Cuidado. Tenemos que buscar la salida. ¿Eh? Tenemos que buscar la salida, amigos. Pero, ¿por dónde es, compa? ¿Por dónde es? ¿Eh? ¿Por dónde es? No sé, vamos por acá. Vamos a salir de los árboles. Con un chorro de grupo, amigos. No vamos a poder nosotros con un grupo. No, no, no. Hay que ir buscando la salida, compa. No podemos agredirlo. Tenemos que buscar la salida. Amigos, compartan, compartan. Esa transmisión. Estamos en peligro. Compartan a todos los grupos. Son varios, sí, son varios. Hay que ir buscando, moni. ¿Y por dónde? ¿Por dónde ya estamos perdidos? ¿Por dónde es la salida? No sé, pero hay que buscarla, hay que buscarla. Hay que buscarla, compa, hay que buscarla, compa. Escuchan, amigos, escuchan. Y hay que estar. Hay que estar al pendiente de esperar. Arriba. No te separe, no te separe, Esquerra. No te separe. Y aguas arriba de los árboles, compa, también. Aguas arriba de los árboles. Aguas arriba de los árboles. Dios mío. Dios mío. Dios mío, está bien, cabrón. ¡Írelo! Cabrón, ahí estábamos, compa. ¿De dónde salieron? Compa, ahí estábamos. ¿Qué pedo? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a la de blanco? ¿Qué le hicieron a la de blanco? Ya la tenemos grabada. ¿Qué le hicieron? Está con su padre. Está con su padre. ¿Quién es su padre? ¿Qué está? ¡Satán! No seas mentirosa. ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está? ¿En dónde está? Mira la cara. Hoy está feliz, compa. De quitar la vida. La ha desaparecido. Ahí está. La vamos a buscar. ¿En dónde la tienen? La risa, la risa. ¿En dónde la tienen? No nos vamos a ir hasta que... Tú no eres nadie. Tú no eres más que nadie. Tú no eres nadie. No tienes poderes, tú. Tú no tienes poderes. Dios está con nosotros. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Retírate. Hasta que nos digas dónde está la brujita blanca. Dios está con nosotros. No nos la vamos a llevar. Por favor, dinos. ¿Qué le hicieron? No la vamos a llevar. Miren la cara. Vean el rostro de esta bruja. No manches. Horrible. Vean la cara de esta bruja, amigos. Vean el rostro. Vean. Dios está con nosotros. Claro que sí está aquí. Nos está protegiendo. Vean, amigos. Vean el rostro de esta bruja. Quemaron la vestimenta, compa. ¿Quemaron la... Su túnica, compa? La quemaron. Quemaron la túnica. ¿Por qué la queman? ¿Qué tanto odio le tuvieron a la brujita blanca? ¿Qué tanto odio le tenían? Que los que tengan ojos no me vean. Los que tengan manos no me toquen. Que el hierro no me hiera. Y los nudos no me aten. Ustedes no tienen más poder que Dios. Déjenos salir de aquí. Y también a los que molestan. Déjenos salir de aquí. Déjenos salir. Ya no los vamos a molestar. Déjenos salir. Se lo juro que ya no vamos a regresar. Déjanos salir. Vénganse. ¿Qué puede ser? Ay, güey. Vénganse, vénganse, vénganse. Vénganse, compa. Vénganse, compa. Uy, ya me separaron. ¡Corra, compa, corra! Sí, corran, 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 corran. Ay, güey, acá vienen. Compa, corra, corra. Tengo que correr, tengo que correr. No sé por dónde salir, amigo. No sé por dónde salir ahora. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Están por todos lados. Están por todos lados. Están por todos lados. Miren, aquí está uno. Aquí está uno. Aquí está uno. ¡Aaah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Voy, compa! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Corra, corra, corra, corra! ¿Dónde está Moni? ¿Dónde está Moni, compa? Acá está, aquí la tengo, aquí la tengo. Vénganse. ¡Ay, Dios mío! Están por todos lados. Están por todos lados, compa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Véan! ¡Mira! ¡Ahí viene la de rojo! ¡Vean! ¡Mira, compa! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mala! ¡Miren el rostro de esta! ¡Aquí viene! ¡Viene acercándose! ¡Miren! ¡Ahí viene la de rojo! ¡Mira! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Yo soy mala! ¡Yo soy mala! ¡Pero nosotros nos estamos agrediendo! ¡Por favor, aléjate! ¡Ya déjanos ir! ¡Queremos salir de este lugar! ¡No les queremos hacer daño! ¡Ya déjanos ir! ¡No se pueden ir! ¡Déjanos ir! ¿Por qué? ¡Vean, negroso! ¡Mira! ¡Ya déjanos ir! ¡Déjanos ir, por favor! ¡Vean, amigos! ¡Vean! ¡Vean el rostro de la bruja esta! ¡Esta es bien fea! ¡Estoy bien fea! ¡Ay, compa! ¡Ahí viene la de nuevo! ¡Compa, compa, compa! ¡No hay para dónde salir, compa! ¡Féjase! ¡Féjase! ¡Compa, no hay yo! ¿Sabe que estamos bien perdidos, compa, eh? ¡Puta, mauser! ¡No, no, no! ¿Para dónde, Moni? ¡Es que no sé, Moni! ¡Compa, no encuentro salida, compa! ¡No encontrarán salida, dice! ¡No encuentro salida! ¡No encuentro salida! ¡Moni, no encuentro salida! ¡No sé por dónde, por dónde es! ¡Compa, por dónde es, compa! ¡No sé, compa! ¡Te lo juro que ando bien perdido! ¡Te lo juro! ¡Ay, Dios mío! ¿Para dónde es? ¡Moni, para dónde es, Moni! ¡No sé, no sé! ¡Compa, para dónde es, compa! ¡No sé! ¡Mira por donde mismo salimos! ¡Por donde mismo estamos saliendo! ¡Amigo, no encontramos la salida! ¡No encontramos la salida por donde mismo estamos saliendo! ¡Compa, mi! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, compa? ¿No se sientan desesperados? ¡La salida, compa! ¡La salida! ¡Aguien, Moni! ¡No sé! ¡A ver, ven, entre! ¡Hermano, por favor, no sé qué crees! ¡Es que nos salimos, Moni! ¡Mira! 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 ¡Mira, nada más llegamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Compa, esta madre se está volviendo unos locos! ¡Nos quieren volver locos estas! ¡Esa bruja nos quiere volver locos, compa! ¡Mira, eh! ¡Aaah! ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a salir, hermano? ¡Aaah! 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 ¡Nos quieren volver locos esta, compa! ¡No, ya! ¡Por donde mismo estamos saliendo! ¿Por dónde? ¿Por dónde es? ¡Compa, por dónde es, compa! ¿Por aquí? ¡Compa, pero! ¡Ah! ¡Compa, nos! ¡Compa, y le estamos más encerrados, compa! ¡Futa! ¡Qué pedo! ¡Ahí estamos haciendo terrible, amigos! ¡Ahí estamos haciendo terrible! ¡Tenemos que buscar, amigos! ¡Estamos! ¡Ay, perdón! ¡Pero no te va a ir de tu vida! ¡Estamos haciendo terrible, amigo! ¡Me estoy desesperando, compa! ¡Me estoy desesperando, eh! ¡Es que mire! ¡Mire, pa' acá no hay salida, compa! ¿Para acá no hay salida? ¡Puro monte, puro monte, compa! ¡Y es que allá están ellos, compa! ¡Para allá no es! ¡Para allá no es! ¡Para allá porque está bien traído, amigos! ¡Nos quieren volver loco, compa! ¡Nos quieren volver loco! ¡Nos quieren volver loco estas güeyes! ¡Vengas! ¡Mire, véngase! ¡Compas, no! ¡Mire, pues, compa, no salimos, mire! ¡Mire! ¡No salimos a ningún lado, mire! ¡Puta! ¡Ah! ¡No estamos saliendo a ningún lado, mire! ¡Lo que pasa es que este monte está muy grande, amigos! ¡Está demasiado grande! ¡Miremos que mandarle la ubicación a mis compañeros! ¡Vamos a mandarle la ubicación! ¡Estoy nervioso! ¡Vamos a mandarle la ubicación a mis compas! ¡Sí, estamos saliendo de aquí! ¡No se puede perder algo, por favor! ¡Tenemos que salir ya, por favor! ¡Dios mío, no tenemos que salir aquí! ¡Vamos a mandarle la ubicación, amigos! ¡Amigos! ¡Compas, pero no sabemos... ¡Para allá a dónde nos metimos! ¡Mire, se están acercando por todos lados! ¡Ya, aire! ¡Mire! ¡Mire! ¡Ahí están y allá están también! ¡Es que nosotros estamos llegando al lugar y nos van a agarrar más rápido! ¡Ya no hay salida por aquí! ¡No hay salida, no hay salida! ¡Amigos, entre más caminamos, dale para acá! ¡Dale, compa, dale, compa, dale, compa! ¡Mire, compa, es que no estamos saliendo a ningún lado, compa! ¡Puro monte, compa! ¡Ahí está bien el gachado! ¿Quién es? ¿Dónde? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vengase, compa, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Ay, güey! ¿Qué era eso, compa? ¡Ay, güey! ¡Puta madre, compa! ¿Qué pedo? Esa madre no era brujo, compa. Esa madre era algo, ¿eh? Esa madre era algo muy chiquito. ¡Estaba atrás del árbol! Esa madre era algo. ¿No será un duende, compa, o qué sea? ¡No sé! ¿Cómo? ¿Compa? ¿Eh? Tenemos que salir de aquí. ¿Sabe qué? Mira, allá está el ritual. Allá está el ritual, miren. Dígame, dígame, compa. Dígame, lo que usted diga, yo lo hago. No, no, espérame, espérame. ¿Eh? Es que vi que llegaron como luces, compa. ¿Sí? Sí. Mire, están como luces, mire, pasando. Allí enfrente, mire, se ven como luces, compa. Es lo que estoy viendo. ¡Cazorroña! Sí, sí, sí. Y, compa, nos vayan a poner un 4 aquí, ¿eh? Bueno, que pidieron... Y que hayan mandado gente o algo, compa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, caso! Apaga la luz, apaga la luz, acagada. Sí, apaga la luz, mire, allá se ven luces. Están llegando caros, no sé. Apaga la luz, ¿cómo? Es como las luces de un carro, compa. Sí, son las luces de un carro. ¿Cómo vamos a salir, compa? Y ahí están los carros y acá está eso, mire. ¡Puta madre! ¿Qué hacemos, compa? Oiga, oiga, pito un carro, compa. Pito un carro, ¿eh? Pito un carro. Pito un carro, pito un carro. Pito un carro, compa. ¡Ay, güey! ¡Muy! Sin luz, sin luz, compa, ¿por qué nos ubican? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahora es un carro! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Pدا una vez, la luz, ¿por qué nos ubican? ¡Y aquí, 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 aquí. ¡Tiene que ir a los carros! ¡Tiene que ir a los carros! ¡Bien! ay cabrón compa pero no se que estamos haciendo nosotros acá eh no se ni donde, neta no se compa y mas nos metemos y mas nos metemos al monte y esas luces no se por donde llegaron si estan entre el monte o que eh ay diosito ay cabrón ay escucho el lamento compa se escucho el lamento pero compa estos ya no son los brujos eh se escucho el lamento estarán invocando otra cosa o que mire 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 las luces compa eh sabe que hay que tirar las luces para el piso compa porque si no pues no vamos a ver pero hay que ay moni moni que fue que fue que fue como un animal eh me escucho como un animal voy a tirar la luz aquí abajo mire 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 oye pero estoy desesperado estoy desesperado hay que esperar escuche ay wey no la ve compa no los ve están en el ritual compa amigos estamos agachados para que no nos vean si pero no se ubica ay dios mio oye oye pitaron si pitaron edad pitaron edad si si están pitando eh están pitando amigos es que tenemos que salir sin luz eh tenemos que salir sin luz mira ahí están echando luz allá mira 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 allá están echando luz compa están echando luz ahí ahí la moni sí quién sabe ay dios mio ay wey compartan amigos compartan para que las personas vean esta transmision que estamos aquí estamos no ir a ver porque llegaron nuestros cargos estamos aquí escondidos en los naturales cuidado manico Cuidado. Cuidado. ¿Cómo va? Estoy desesperado. ¿Me estoy desesperando? Siento que me estoy ahogando. Siento que me hace falta el aire. Me está dando como ansiedad aquí. Bajamos. Caminamos. Caminamos. Me está dando como ansiedad aquí. Ahí, güey, me estoy mareando. Vamos caminando, papá. Uy, no, compa, hay que caminarle, hay que caminarle. ¿Sabes qué? Tenemos que ir hacia ellas, compa, para buscar lugar. ¿Para dónde salir? Porque, la neta, que no sé ni qué pedo. Mire, ya no doy ni para donde tenían el ritual. Ya prendo la luz, ¿no, compa? ¿Eh? ¿Prendo la luz? Ya no, pues ya lo que tope, pues ya qué. Quiero salir. ¿Pero? No, compa. Esto no es para acá, eh. Esto no es para acá, compa. ¿Esto no es para acá, compa? ¿Esto no es para acá? A ver Vente, Moni Usted no se acuerda, ¿no te acuerdas, Moni? Yo ando bien bloqueado, la neta, ¿eh? ¿Eh? No, yo tampoco Ando bien bloqueado Bien bloqueado, compa No, pues es que Siento que estamos dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y no salimos a ningún lado Amigos, no se pa... ¡Futa madre! ¿Para dónde es? ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Futa madre! ¡Uy! No van a salir, dice Pero es que ¿Para dónde, compa? Ya llevamos caminando ¿Cuánto iré? Y no salimos ¡Futa madre! ¡Compa! ¡No entran, no se acuerdan! ¡Ay, güey! ¡Compa, esta nos perdieron, eh! ¡No me hago! ¡No, no, Moni! Yo vengo así Pa' donde hay camino, mira Vengo pa' donde hay camino, pero ¡Ay! Aquí está el ritual, compa Aquí está el ritual, mire Aquí está el ritual Aquí está el ritual Aquí está el ritual Ya, 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 ya Ya me ubico más Ya me ubico, ya me ubico Ya, ya, ya Miren, compa Quemaron Mira, ahí está quemado, mire La quemaron, compa Y miren La vestimenta Quemaron la vestimenta Y la quemaron Y a ella, compa Amigos, desaparecieron A la bruja blanca, amigos Vean, amigos Aquí está el ritual Dios mío Ay, no, tengo Qué fuerte se puso el día de hoy La salida es para allá ¿Para dónde? La salida es para allá ¿Para dónde, Moni? Para allá, hombre Ya lo ubique, ya lo ubique, carnavalita Ya Ya, ya, ya ¿Para acá, da? Sí, para allá es la salida Por acá hay una salida, hermano Ya se ubique Por acá, por acá, por acá Vámonos Ya me quiero salir Por aquí, por aquí No manches ¿Pero por dónde estábamos, Moni?